muy buenas hijos del hierro bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo de fitman power vamos a ver cómo quemar la grasa rebelde esa grasilla que se queda ahí al final de la definición y que cuesta tanto quitar y decir que voy a estructurar el vídeo en cuatro partes abajo en la descripción dejaré un índice con en qué minuto empieza cada una para que podáis ver únicamente las que os interesan y saltaron las demás si queréis en la primera parte vamos a ver si merece la pena o no bajar a un porcentaje de grasa extremo con las consecuencias que yo tiene en la segunda parte vamos a estudiar un poco cómo se produce de forma teórica el proceso de movilización de la grasa y su oxidación y también vamos a tener una tercera parte en relación con la anterior que no en la que vamos a explicar por qué es tan difícil quemar la grasa rebelde y cuáles son sus características específicas y por último una cuarta parte con los diferentes protocolos que se pueden recomendar tanto en nutrición como en entrenamiento para llegar a quemar la grasa rebelde así que espero que os sea de utilidad y si os interesa pues quedaros dentro vídeo hace ya un tiempo hice unos vídeos sobre cómo hacer nuestra propia dieta que dejaré por aquí donde ya veíamos cómo se puede empezar a subir masa muscular o a bajar grasa que es lo que nos interesa en este caso pero qué es lo que pasa que cuando empezamos a perder grasa la mayoría de las personas llegamos a un punto en el que tenemos un porcentaje de grasa ya bastante bueno que los hombres suele ser de entre el 10 y el 12 por ciento donde ya se te pueden marcar los abdominales y en el caso de las mujeres de en torno al 18 o 20 por ciento aproximadamente en el que lo que pasa es que ya comienza a costarnos un mundo perder la grasa que nos queda que además suele estar en lugares bastante localizado como puede ser el lumbar o el abdomen bajo en el caso de los hombres o la zona del glúteo en el caso de las mujeres ahora bien merece la pena eliminar esa grasa restante que tanto nos cuesta eliminar como norma general yo diría que no salvo en casos excepcionales en los que se vaya a competir o se tenga una sesión de fotos por varias razones la primera de ellas es que es un estado de forma que cuesta mucho conseguir lleva mucho sacrificio consigo y además sólo vamos a mantenerlo durante unos días porque después ya sea por ansiedad o porque volvemos a comer un poco más para sentirnos con más energía vamos a recuperar parte de la grasa que hemos perdido y generalmente va a ser esa grasa rebelde además también es muy probable que lleve consigo la pérdida de masa muscular y de fuerza con esto no quiero decir que no se pueda mantener durante todo el año un estado de forma aceptable pero siempre sin llevarla a un extremo y de una forma saludable que nos permita cuando tengamos una sesión de fotos o cualquier cosa lleva a cabo uno de estos protocolos durante un pequeño lazo de tiempo y de esta forma vamos a estar adecuados para la competición o las fotos por otra parte hay que decir también que esto va a tener una serie de efectos secundarios como puede ser que se van a reducir los niveles de celestina lo que va a hacer que nos sintamos más cansados y por tanto nos movamos menos quemando menos calorías además vamos a tener más apetito porque el cuerpo tiende a regularse para aumentar otra vez el peso perdido y por otra parte vamos a ralentizar nuestro metabolismo quemando menos calorías en reposo por lo que vamos a tener en general unas sensaciones bastante peores además la grasa también influye en la función sexual lo que hace que en chicas pueda ser una causa de amenorrea o la pérdida de la regla y también se puede perder en el caso de los hombres el apetito sexual por una bajada de la testosterona y en definitiva hay más de 100 sustancias que su secreción depende de la cantidad de grasa que tengamos en el cuerpo por lo que no es muy recomendable y muy sano tener un nivel demasiado bajo de grasa ya que por ejemplo influye en sustancias inmunológicas que van a facilitar que podamos enfermar por lo que a pesar de que resulte muy estético como norma general ya digo que no recomiendo que se baje a un porcentaje de grasa extremo antes de comprender los protocolos para quemar la grasa rebelde es importante comprender cómo se produce el proceso general por el cual se oxidan las grasas este es un proceso que se produce en las mitocondrias y que tiene como objetivo utilizar no la grasa directamente sino las cetonas que provienen de ella como fuente de energía para producir atp bueno la atp es la fuente de energía realmente pero para ello necesitamos que se produzcan primero tres procesos el primero sería la movilización de la grasa que es básicamente que tenemos la grasa aquí en la lorza que está compuesta por triglicéridos y se tienen que descomponer después vamos a tener que realizar el transporte que se realiza a través del flujo sanguíneo hasta llevarlo al lugar que generalmente es el músculo y también el hígado en el que se va a producir la quema de grasa para llevar a cabo su oxidación entonces tenemos principalmente tres procesos la movilización el transporte y la oxidación ahora vamos a ver cuáles son los principales factores que influyen en cada uno de estos tres procesos comenzando con la movilización ya que la grasa como he dicho se almacena en forma de triglicéridos que son tres ácidos grasos unidos en una molécula de glicerol y es necesario romper estas uniones de ácidos grasos para que puedan pasar a la sangre de digamos disolverse en ella y este trabajo se realiza por una enzima que en inglés se llama con la sigla hsl y que en español significaría la lipasa sensible a hormonas entre las hormonas que influyen en la hsl vamos a centrarnos en las que tienen un mayor impacto que son principalmente la insulina y también dos catecolaminas que son la adrenalina y la noradrenalina en cuanto a la insulina esta inhibe la hsl y ante niveles de insulina elevados no vamos a movilizar la grasa de forma muy simplificada hay que decir que la insulina se eleva cada vez que tomamos o ingerimos alimentos por lo que un buen protocolo para mantenerla baja podría ser la práctica del ayuno intermitente es decir va a ser mejor comer dos o tres veces al día que comer cinco o seis veces como recomienda muchas personas por otra parte en cuanto a las catecolaminas lo que hacen es activar la hsl y por tanto promueven la movilización de la grasa en este caso el ejercicio puede promover lo que es elevar las catecolaminas y hay que decir que estas hormonas funcionan mediante un emisor y un receptor en el tejido graso tenemos principalmente dos tipos de receptores de las catecolaminas que son los receptores alfa y beta y en este caso los más importantes van a ser el receptor alfa 2 y beta 2 de forma simplificada hay que decir que cuanto mayor proporción sea del receptor alfa 2 va a ser más difícil movilizar la grasa y si es mayor la de el beta 2 pues va a ser más fácil llevar a cabo esta movilización por tanto para movilizar la grasa vamos a tener que mantener unos niveles bajos de insulina y unos niveles altos de catecolaminas si bien hay que decir que cuando la insulina esté alta siempre va a ganarle la batalla a las catecolaminas dificultando la movilización de la grasa una vez que hemos roto los triglicéridos tenemos que pasar al transporte de estos para llevarlos al lugar donde hagan falta como fuente de energía y esto como he dicho anteriormente se realiza a través del flujo sanguíneo por tanto en aquellas zonas que tengan un mayor flujo sanguíneo va a ser más fácil llevar a cabo el transporte de la grasa y va a ser más difícil en las que tengan un menor riego sanguíneo hay que decir que como protocolos para mejorar el riego sanguíneo podemos hablar también sobre el ayuno intermitente que va a tener determinados beneficios en ello como se muestra en un estudio que dejo en la descripción y también se mejora con el ejercicio y por último tenemos que llevar a cabo la oxidación de la grasa que es su utilización como fuente de energía porque podemos movilizarla transportarla y si no la vamos a utilizar pues puede que directamente se transporte y pase a otro sitio en nuestras lotas lo cual es una tontería para que pueda oxidarse la grasa tiene que cruzar la membrana de la mitocondria que esta es la principal misión de la carnitina aunque esto no quiere decir que la típica L-carnitina que se venda como suplemento sea efectiva para la quema de grasa de hecho en general no es así y por otra parte tenemos otros factores clave para optimizar la oxidación de la grasa que es el de mantener los niveles de glucógeno bajos ya que nuestro cuerpo va a preferir utilizar el glucógeno como fuente de energía antes que utilizar lo que viene a ser la grasa por eso es una buena idea la de entrenar en ayunas ahora bien que tiene la grasa rebelde que hace que sea tan difícil eliminarla pues básicamente vamos a ver varias cosas en primer lugar tenemos el incremento de la eficiencia energética de nuestro cuerpo ya que en nuestro cuerpo se están produciendo siempre diferentes procesos que pueden ser incluso antagonistas como puede ser la síntesis de grasa y la oxidación de grasa entonces si la oxidación es superior a la síntesis vamos a perder grasa y si pasa lo contrario pues vamos a ganar grasa corporal entonces como objetivo tenemos que hacer que gane la oxidación frente a la síntesis de los triglicéridos esto en las personas obesas es bastante fácil porque en general tienen los músculos atrofiados con un nivel bajo de mitocondria y cuando empiezan a tener hábitos saludables se produce un incremento del número de mitocondrias por lo que se dispara la oxidación de los ácidos grasos sin embargo en el caso de personas que como ya he dicho en el caso de hombres se encuentren en torno al 10-12% de grasa corporal o en el caso de que se trate de mujeres en torno al 18-20% que son porcentajes de grasa bastante bajos esto va a ser bastante más difícil debido principalmente a lo que ya he mencionado que es que los niveles de la estina se encuentran bastante bajos lo que hace que nos movamos menos tengamos un mayor apetito y además nuestro metabolismo se realentiza esto va a hacer que sea bastante más difícil quemar grasa e incluso en algunas ocasiones las personas con un nivel de grasa bastante bajo tienen muy fácil la ganancia de grasa corporal es decir aumenta la eficiencia energética para producir 50 calorías de energía en vez de utilizar 2 gramos de grasa puede que se utilice uno y esto es lo que hace que sea más difícil la quema de la grasa y por otra parte tenemos las propias características de la grasa vieja la grasa vieja ya he dicho que es aquella que se acumula que nos queda cuando ya estamos en niveles bastante bajos de grasa y que tiene unas características específicas como que tiene un nivel bajo de beta receptores y un nivel alto de alfa receptores lo que como hemos visto anteriormente dificulta la movilización de la grasa además es más sensitiva a la hormona insulina por lo que con niveles más bajos de insulina va a inhibir más la movilización también de esta grasa al ser la última grasa en secarse ya tenemos los niveles de la estina muy bajos como ya he mencionado y esto va a dificultar que provoquemos un déficit calórico aunque esto puede paliarse mediante refis, cargas de hidratos o también mediante el descanso de dieta que ya hice un vídeo hace una semana y que lo dejaré por aquí y por otra parte también hay que decir que la grasa rebelde está compuesta por un número grande de células grasas y éstas suelen ser pequeñas dificultando de esta forma lo que es el vaciado de las mismas en cuanto a protocolos para la quema de grasa rebelde vamos a empezar refiriéndonos a algunos puntos concretos que va a tener que incluir cualquier protocolo y después voy a hablar ya sobre algunos protocolos alimenticios y de entrenamiento principalmente los recomendados por Sergio Espina o también por Lain Mcdonald como hemos visto la grasa se quema en tres procesos podríamos decir o subprocesos que son la movilización, el transporte y la oxidación en primer lugar para mejorar la movilización ya hemos visto que tenemos que mantener la insulina baja por lo que puede ser una buena idea hacer una dieta baja en carbohidratos que no superen el 20 o 25% de las calorías totales combinada con ayuno intermitente y si es posible incluir entrenamientos en ayunas de forma que mantengamos los depósitos de glucógeno vacío fomentando así el uso de la grasa como fuente de energía por otra parte tenemos que tener los niveles de catecolamina elevados para lo que puede ser buena idea incluir ejercicios de alta intensidad como puede ser el HIIT y también como suplementos podemos incluir la cafeína otro factor importante es el de mantener una proporción correcta de receptores beta frente a los receptores alfa para lo que puede ser también buena idea incluir suplementación como puede ser la yoimbina aunque en este caso es ilegal en españa que lo que hace es que es un antagonista de los receptores beta 2 y los bloquea de manera que se hace más fácil la movilización de la grasa de los adipocitos de la zona rebelde por otra parte también vamos a tener que mejorar el transporte y sinceramente esta parte va a ser la que menos dependa de nosotros mismos si bien podemos decir que para mejorar el riego sanguíneo una buena es incluir tanto HIIT como cardio convencional a baja intensidad y por último tenemos que ayudar también a la oxidación de la grasa como puede ser incluyendo entrenamiento en ayunas como hemos dicho para vaciar los depósitos de glucógeno incluyendo partes tanto de alta intensidad como el HIIT y ejercicio también aeróbico de baja intensidad también es aconsejable no comer siempre el mismo número de calorías por temas hormonales para mantener los niveles de lectina lo más altos posibles sobre todo variando el número de carbohidratos y también recalcar que una de las formas de paliar los obstáculos que se producen en la pérdida de grasa hasta niveles extremos es hacer que el déficit provenga del ejercicio y no directamente de recortar las calorías de la dieta así que vamos a pasar ya a hablar sobre los diferentes protocolos empezando a hablar sobre la dieta donde como ya he dicho me gusta bastante el protocolo que recomienda Sergio Espina que se basa en tres tipos de días distintos a lo largo de la semana donde se van a hacer cuatro días de un déficit moderado de unas 200, 300, 400 calorías a lo sumo donde se recomienda hacerlas bajo en carbohidratos como he dicho anteriormente con no más del 20-25% de las calorías recordad que cada gramo de carbohidratos tiene 4 calorías también se tienen dos días de ayuno intermitente de 24 días junto con PSMF esto significa que nada más vamos a hacer una comida durante ese día que puede ser el desayuno y no volver a comer hasta el desayuno del día siguiente o cenar el día anterior y ese día únicamente meter una cena por ejemplo y además estas calorías van a provenir principalmente de proteínas como puede ser el pavo, el pollo, las claras de huevo y también de verduras sin recomendarse pasar de los 30 gramos de carbohidratos en general estos son déficits muy extremos que no van a tener tanto impacto como si se hacen durante un tiempo prolongado pero sí que van a tener impacto en cuanto a quema de grasa se refiere y por último se recomienda también incluir un día de refí o carga de carbohidratos donde vamos a mantener el nivel de proteína adecuado que es el que recomiendo mantener todos los días de entre 1,8 y 2,5 gramos por kilo de masa magra corporal y además vamos a completar las calorías hasta un exceso calórico de unas 100-200 calorías mediante carbohidratos sin pasar en cuanto a la grasa de unos 30 o 40 gramos generalmente y en cuanto al entrenamiento lo primero que hay que destacar es que en cualquier caso vamos a tener que mantener el entrenamiento de fuerza o entrenamiento de carga mediante pesa ya que de esta forma vamos a poder mantener la masa muscular y si no con este déficit vamos a perder músculo prácticamente seguro y por otra parte vamos a hablar ahora sobre los diferentes protocolos en cuanto a entrenamiento que recomienda Lime McDonald's y vamos a comenzar con el primero que es el protocolo de una dieta baja en hidratos más ejercicio aeróbico de baja intensidad este protocolo aconseja reducir los hidratos como ya hemos dicho hasta un 20% del total calórico o menos y de esta forma lo que hacemos es reducir la insulina y bloquear la activación de los receptores alfa en cuanto al ejercicio de baja intensidad que sea en cuanto en torno a unas 130-140 pulsoaciones y se puede hacer después de tomar unos 100 a 200 miligramos de cafeína entre 30 y 60 minutos pre-entrenamiento para ayudar a la catecolamina y además podemos añadir entre 1 y 3 gramos de L-tirusina en cuanto a la duración del ejercicio se recomienda entre 45 y 60 minutos y además este protocolo puede utilizarse todos los días y se añade fácilmente en cualquier sistema de entrenamiento aunque para personas que hacen ejercicio a baja intensidad lo adecuado sería reducir su volumen su principal inconveniente es que no todo el mundo puede aguantar este consumo tan bajo de carbohidratos el segundo protocolo va a ser el de la Yoinvina más ejercicio aeróbico de baja intensidad que va a ser básicamente lo mismo que el anterior pero incluyendo Yoinvina con una dosis recomendable de 0,2 miligramos por kilo de peso corporal y hay que mencionar también que la Yoinvina solo funciona si la insulina no está elevada y por eso es mejor dejar pasar al menos 4 horas desde la última comida además como consejo también digo que después de hacer el cardio también es buena idea dejar pasar un tiempo hasta la próxima comida el máximo posible en ayunas ya que así vamos a incrementar su efecto además también se podría realizar este protocolo durante todos los días de la semana aunque mejor hacerlo en aquellos días en los que no se haga entrenamiento de alta intensidad el tercer protocolo es el protocolo para la grasa rebelde en el que la suplementación puede ser la misma que hemos mencionado en los protocolos anteriores de forma opcional y consiste en realizar en ayunas el siguiente entrenamiento primero haremos unos 5 o 10 minutos de calentamiento después unos 10 o 15 minutos de heat mediante intervalos a alta intensidad como puede ser realizando en una calle por ejemplo de 100 metros un sprint hacia una dirección volvemos andando volvemos a sprintar y así durante 10 minutos también lo podemos hacer en bici jugando con la resistencia o haciendo ejercicios con nuestro propio peso corporal y tras acabar los 10 minutos de HIIT lo aconsejable sería hacer unos 20 a 40 minutos de cardio a baja intensidad en este caso nos recomiendo hacer este protocolo más de dos o tres veces a lo sumo por semana y en cualquier caso siempre tener en cuenta el entrenamiento de pesas que va a ser el más importante para mantener la masa muscular para que no afecte este protocolo tan intenso a ese entrenamiento y por último tenemos también el protocolo para la grasa rebelde 2.0 que básicamente es lo mismo que el anterior pero después del calentamiento incluiríamos el HIIT el cardio a baja intensidad en unos 30 a 40 minutos y para acabar otra sesión de HIIT de unos 10 o 15 minutos lo mismo que antes este no se recomienda hacerlo más de dos o tres veces por semana y teniendo en cuenta el entrenamiento de pesas que llevemos durante toda la semana y también es importante mencionar que hay que hacerlo de forma correcta porque lo que nos va a pasar generalmente es que tendemos a no hacer el HIIT en alta intensidad y hacer el cardio de baja intensidad demasiado intenso por lo que estamos haciendo al final una hora de intensidad media entonces tener muy presente que el HIIT tiene que ser al 95 o 100% de lo que podamos y que el cardio a baja intensidad a un 60% aproximadamente y por último quiero también dar algunos consejos sueltos para ayudar a quemar esta grasa rebelde como puede ser dormir bien ya que de esta forma nos vamos a recuperar de forma adecuada y vamos a tener más fácil la quema de calorías al estar más activo durante el día entre otras cosas así que mínimo unas 8 horas diarias y si no puedes por la noche pues te duerme una siesta como buen andaluz que tenemos aquí también podemos utilizar los baños de agua fría ya que el frío provoca la activación de la grasa parda que nos va a permitir un mayor aumento del metabolismo por así decirlo la suplementación también mediante 300 a 400 miligramos de EGCG que es una parte del extracto de té verde y 200 a 300 miligramos de cafeína que ya he mencionado mantenerse también hidratado ya que vamos a tener una dieta muy baja en hidratos de carbono y esto supone una pérdida de agua y puede provocar dolores de cabeza por la deshidratación y moverse lo máximo posible al día recomiendo tener un relojillo de estos para contar los pasos y picarse con los amigos con tu padre, tu hermana, etcétera, etcétera y bueno nada más que decir hasta aquí el vídeo voy a dejar por aquí un resumen de toda la información para que la tengáis a aglutinar espero que os guste en este tipo de vídeos si es así dejadme la manita arriba y hacérmelo saber en los comentarios y si no estáis suscritos al canal suscribiros así que un saludo y a seguir creciendo yo ok desde el último refugio ya, 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 veis esto es un adelanto de Voz Imposible para todos ustedes encantado de conocerle ok escucha como suena Voz Imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena Voz Imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo sueno siempre en base distintas pueden ser pero yo tengo las clases mi rap me recuerda al universo, claro pero un poco más grande ese soy yo novato veterano amante del rap culo transporta hip hop en la pena soy ese cabrón que hace tus clases, mena solo escribirá duración con la mente en blanco